Bienvenidos, desde la agencia de noticias Santina, estas son las 5 noticias del día. El Consejo de Ministros acordó encargar a Servir y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evaluar una acción de inconstitucionalidad por la ley que elimina progresivamente el régimen CAS. Señaló que en el texto de la ley aprobada se dejó de lado la implementación de la carrera pública y que paralizar la contratación de personal podría tener consecuencias en los servicios esenciales que se prestan a la población. Anoche arribó al país un nuevo lote de 50.000 vacunas Pfizer contra el COVID-19. Es el cuarto lote de las 50.000 dosis que llegan semanalmente al país del mencionado laboratorio. Sin embargo, a partir de abril llegarán 200.000 dosis por cuatro semanas. Estos lotes se destinan a la inmunización de adultos mayores y al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Se creó el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados Prociencia, con el fin de impulsar las capacidades en ciencia y tecnología en el Perú. CONCITEC estará a cargo de este programa, que busca la formación de investigadores, la difusión de conocimientos y la creación de cultura científica y tecnológica, que beneficia a entidades públicas y privadas, así como a personas naturales dedicadas a la ciencia, tecnología e innovación. El Ministerio de Salud reenvía 1.100 congeladoras solares para mantener la cadena de frío en el traslado, conservación y aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en todo el país. Son ideales para los establecimientos de salud que carecen de fluido eléctrico. Esta semana se remitirán 285 equipos, 10 para Lima Región, a Ancash 60, a Cajamarca 10, 20 para La Libertad, 15 para Lambayeque, 10 a Piura, 10 a Tumbes y 150 para la Región San Martín, después para la Región Loreto y Amazonas. Una nueva variedad de camu-camu con mayor vitamina C y alta rentabilidad ha puesto a disposición el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con la finalidad de mejorar la rentabilidad de más de 6.000 pequeños agricultores de las regiones amazónicas. Se trata de línea 395-vitaguayo y se caracteriza por contener más de 2.700 miligramos de ácido ascórbico por cada 100 gramos de pulpa, superando a las demás que tan solo llegan a los 1.000 miligramos. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olvide de visitar andina.p.